Este es el minuto a minuto de las notas más importantes generadas hoy viernes 13 de diciembre en el estado de Veracruz. Comenzamos. El coordinador general de puertos y marina mercante Guillermo Ruiz de Teresa reconoció que actualmente la ampliación del puerto de Veracruz representa la obra más importante a nivel federal en cuanto al sector portuario se refiere. Fijo que se estará trabajando durante todo el sexenio en este proyecto. En comparación al resto de los puertos del país, Veracruz significa una fuerte inversión y generación de empleo. La Secretaría de Gobernación emitió un aviso a término de la emergencia por lluvia severa, inundación fluvial y vientos fuertes ocurridos del 11 al 14 de noviembre de 2013 en 45 municipios del estado de Veracruz. A unos días de entregar la administración no se ha concretado el proceso de entrega-recepción en Alvarado, pese a que trascendió que la alcaldesa saliente, Sara Luz Herrera Cano, solicitó un préstamo al Congreso local por 8 millones de pesos, afirmó el alcalde electo Octavio Ruiz Barroso. El Consejo Coordinador Empresarial en la zona Córdoba-Urizaba llamó al sector comercial a estar atentos por el ingreso de billetes falsos que suelen incrementarse durante este periodo decembrino. También exhortó a los comerciantes que tengan cuidado y que tengan el menos efectivo posible en sus cajas para evitar los rojos. Para garantizar la seguridad de los viajeros en la presente temporada, este viernes dependencias federales arrancaron operativo decembrino 2003 en las carreteras y sitios turísticos. En dicho operativo participan Caminos y Puentes Federales, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Policía Federal y la Secretaría de Turismo. Con solo el voto en contra del PAN, el Congreso local aprobó por mayoría el dictamen que contenía el presupuesto de egresos para el gobierno de Veracruz, por un monto de 94.972 millones de pesos. Ayer y luego de varias horas de discusión, los legisladores del PRI, Partido Verde, Ecologista de México, PANAL y AVE, resaltaron que el presupuesto tiene una tendencia a beneficiar el desarrollo social. La Comisión Nacional del Agua pronosticó para este fin de semana la entrada de un nuevo frente frío, para este sábado incrementando el potencial de lluvias a su paso. La masa de aire frío que le dará impulso genera un evento de norte moderado a fuerte sobre el litoral, así como un marcado descenso de temperaturas. Esta y más información podrá consultarme en el portal de noticias elgolfo.info. Yo soy Dulce Ricaño, los espero el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.